Vamos a analizar. Estos dos cuadros son de un pintor español. Pensamos inicialmente. Vemos cuál va a ser el sujeto, cuál va a ser el predicado. Subrayamos el primer grupo, grupo nominal con la función de sujeto, y el resto, grupo verbal, predicado nominal, porque el verbo es ser, que es un verbo coculativo. La morfología, dos determinantes, determinante demostrativo, determinante numeral, sustantivo verbo, y el grupo preposicional con la preposición por delante, y un sustantivo y adjetivo. Sintácticamente, tenemos en el sujeto dos determinantes de un núcleo, y en el grupo verbal, el verbo es cópula. Lo demás es un grupo preposicional, función atributo, o sea, enlace, su grupo nominal término, y dentro del término un determinante, sustantivo, que es el núcleo, y el adjetivo, que va a ser la función de complemento del nombre. Solo complemento del nombre, no grupo adjetiva al complemento del nombre, como ya sabemos. El tipo de oración, simple, enunciativa, afirmativa, copulativa, o atributiva, que es lo mismo. No hace falta poner nada más, ni es predicativa, ni es transitiva, ni es intransitiva, copulativa, y punto. La siguiente oración, en la playa había una ballena varada. Pensamos sujeto y predicado, en este caso la oración va a ser impersonal, por lo tanto, vamos a subrayar todo el grupo verbal, porque el núcleo es un verbo, predicado verbal. Hacemos la morfología, posición, determinante, sustantivo, por lo tanto, ya tenemos un grupo preposicional, el verbo, que va a ser el núcleo, determinante, sustantivo, y adjetivo, que complementa el sustantivo, el núcleo, el verbo, del grupo verbal, predicado verbal, y subrayamos los dos grupos que nos encontramos dentro del predicado verbal. El primer grupo, preposicional, complemento circunstancial del lugar, y el grupo nominal, complemento directo, con su determinante, su núcleo, y su complemento del nombre. Es sobre el que recae directamente la acción verbal. Y el grupo preposicional, de lugar, con su enlace, su término, su determinante, y su núcleo. Pensamos el tipo de oración, aunque sea una oración impersonal, también incluimos el resto de tipos de oraciones. Es decir, va a ser una oración simple, enunciativa, afirmativa, predicativa, activa, transitiva, porque tiene complemento directo, impersonal. Es un tipo de oración impersonal, con el verbo haber en tercera persona del singular. Muy bien.